Un llamado a los padres de familia hace el comandante del segundo distrito de policía de Tuluá, Coronel Guillermo Carreño, sobre el paradero y amistades de los niños y adolescentes, ya que se han registrado varias aprehensiones en las últimas horas. Esta semana ya hemos tenido seis capturas de menores de edad en diferentes delitos. Donde más se está aprehentando estos hechos es en el tráfico, porte de sustancias alucinógenas y distribución y venta. Entonces es importante que los padres de familia verifiquen a sus hijos qué actividad están realizando, porque están generando estas capturas a estos jóvenes, donde uno evidencia con las unidades de infancia y adolescencia, no tienen la guía ni el acompañamiento por parte de los padres. Ellos manifiestan que el papá o la mamá sale a trabajar temprano y los dejan, ellos todo el día están por la calle, y lamentablemente hay otras personas que están en estas actividades delictivas, que los ven a ellos como unas presas fáciles para que les ayuden a esta distribución y venta, y terminan, son ellos capturados por estos hechos de estos delitos. Tenemos el caso de aquí en Tuluá, donde tenemos un menor de 17 años que fue aprendido, en el sector del barrio Pueblo Nuevo, con 45 gramos de bazuco, tenemos otro menor de edad aprendido de 15 años, con 24 gramos también de bazuco, en el sector del barrio Sajonia, y tenemos una actividad importante donde se hizo una operación express, la operación express es una nueva modalidad que tenemos con la fiscalía, donde la investigación dura máximo 30 días, un mes, porque las otras duraban 3 meses, estas operaciones express donde hicimos un allanamiento, de acuerdo a la información que teníamos en una residencia, en el barrio El Paraíso, corregimiento de Agua Clara, donde se hizo un allanamiento y también se encuentran dos menores de edad, uno de 16 años y uno de 17 años, los cuales son aprendidos de acuerdo a un allanamiento que se realizó en esa residencia, y son puestos a disposición de la fiscalía 47 por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Esto lo que nos está dejando ver es que los menores de edad los están utilizando para estos hechos, lamentablemente, y ellos ya quedan con antecedentes para cualquier otra actividad. ¿Qué tipo de medidas se están tomando en contra de estos menores y los padres de familia que tienen gran responsabilidad aquí? Sí, en este momento, como hemos hablado, tenemos un grupo de intervención que viene de Bogotá de prevención, donde todos los días se está yendo en la mañana y en la tarde a hacer actividad de prevención en los colegios, donde hemos encontrado y hemos hallado ya varias situaciones. El día de ayer, por ejemplo, estuvimos en Andalucía, donde se hizo una requisa a un colegio acompañado con personería y se encontraron varias sustancias alucinógenas, armas blancas, es más, por una ventana arrojaron y en un baño arrojaron varias cantidades de bazuco y marihuana. Lo mismo en los colegios de acá hemos encontrado esa misma situación, entonces estamos haciendo un control importante con cada uno de los rectores de los colegios de entidades educativas para el tema de la prevención, porque se está viendo que en los colegios están llevando esos elementos y fuera de eso se están vendiendo y comercializando sustancias alucinógenas. Por eso estamos en una actividad importante y con este grupo nuevo que llegó, que son 15 mujeres que son capacitadas, entrenadas sobre el tema de prevención y todo el tema de drogadicción, estamos haciendo unos trabajos importantes. Esto para dejar unas actividades importantes y correlación con la Secretaría de Salud para que hagamos acciones articuladas para generar un impacto sobre esta comunidad de los menores de edad que venimos generando un alto nivel de riesgo de capturas en el municipio de Tuluá. ¡Gracias! ¡Gracias!